Bien, vamos a dar inicio a la clase número 2 de la materia historia moderna del jueves 17 de agosto de este año 2023. Vamos a repasar algunas cuestiones de la unidad 1. Por ejemplo, ¿de qué trata esta unidad 1? Bien, esta unidad tiene cuestiones relativas a la teoría y a los conceptos, a los enfoques, a los modos de construir historia moderna. Primero partimos de la idea de que la historia moderna es un constructo historiográfico. Y eso es lo que vamos a trabajar hoy en nuestra propuesta de construir una historia moderna más allá del eurocentrismo. Y de allí vamos a hablar de la existencia de la posibilidad de multiplicidad de historias modernas en esta gente que reflexiona sobre estas cosas que nos interesan. Por otro lado, vamos a seguir mirando las TICs y las posibilidades que tienen para estudiar nuestra materia. Repito, desde el punto 3 que ustedes están viendo acá, que son los problemas generales de la historia moderna, sobre todo los relativos al siglo XIX y al siglo XX, estos los vamos a enunciar con mayor claridad y detenimiento en las próximas clases. Ahora nos vamos a detener en este punto 1, ¿no? Entender que la historia moderna es un constructo historiográfico. Antes de avanzar, vamos a revisar un poquito con qué bibliografía vamos a trabajar. En este caso, este texto de Barbara Andayan y su esposo, ¿no? Una historia de la edad moderna del sudeste asiático, 1400-1830. Este texto nos permite aprender qué pasa con la historia global, la world history o la historia mundial, respecto de cómo abstraer esta idea de historia moderna. Por otro lado, nos seguimos posicionando en la propuesta de Mark Blotch, que toda historia es un diálogo entre el pasado y el presente. No podemos comprender el presente si no conocemos nuestro pasado. Y no conocemos nuestro pasado si no comprendemos nuestro presente y lo conocemos. Bien, acá tenemos también algunas páginas de donde trajimos información y artículos que nos han servido para hacer esta propuesta. Vamos, entonces, a pensar esto, ¿no? ¿De qué hablamos cuando decimos de constructo historiográfico, no? Este, bien, para pensar la idea de constructo historiográfico, los invito a que nos posicionemos en la complejidad, ¿no? Y tomemos una iniciativa reflexiva para poder pensar, para poder volver. Y acá es importante que nosotros asumamos la conciencia de la subjetividad que está puesta en las formas que aprendemos la realidad. Por esto, creo que es muy importante que nosotros, en estos ejercicios que estamos haciendo, nos acostumbremos a desnaturalizar a los conceptos, a desconstruirlos, ¿no? Y a abandonar los esencialismos. Bien, veamos entonces qué queremos decir cuando decimos todo esto. Que nosotros no podemos aceptar como algo natural la existencia de esta idea de historia moderna, sino que tenemos que pensarla, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta que esta idea tuvo una razón de ser en la medida que fue afirmándose o fue retomándose. Y obviamente, en esta razón de ser, está muy relacionada con esto que hablábamos en la clase anterior, la perspectiva de la simplicidad, la universalización de los procesos europeos y, obviamente, la emergencia de la historia que han posicionado determinadas formas de entender qué significa, por ejemplo, el bienestar asociado al consumo y al crecimiento económico y, obviamente, las posibilidades que brinda para esto el capitalismo, a la idea de una supremacía racial, la idea de una superioridad civilizatoria. Y esto, entonces, es lo que tenemos que tener en cuenta. Y acá quiero que reflexionen también que siempre, cuando hacemos y estudiamos historia y leemos historias, estamos hablando siempre de constructos historiográficos. Toda historia, uno lee, lleva en sí misma una posición historiográfica y siempre estamos hablando de historiografía. Por eso es importante desnaturalizar y quitar las esencias. Bien, ¿qué pasa cuando hablamos y decimos, bueno, la historia moderna es un constructo historiográfico? Bueno, empecemos a nuestra tarea de deconstrucción. Primero tenemos que posicionarnos que, esto que nos dice Immanuel Valdez, que toda disciplina científica, todo conocimiento científico es eurocéntrico porque el conocimiento científico tiene un lugar de origen que es Europa Occidental. En este sentido, la historia no escapa a esta cuestión. Por otro lado, nosotros acá vamos a plantearnos entonces cómo se plantea esta idea de historia moderna y cómo esta idea va a ir, va a comenzar, nosotros acá vamos a ir hasta el siglo XV, pero todo esto va a abonar tanto a la perspectiva de la simplicidad de la que hemos hablado la clase pasada, que implica la universalización del proceso europeo, la construcción de una historia eurocéntrica y la construcción de una historia teleológica. ¿Qué quiere decir esto? Una historia que tiene un fin delimitado, ¿no? Y movilizada por una flecha, en este caso, la flecha del progreso, entendido ya después, ya en el siglo XX, donde esto toma mayor nitidez, cuando le planteaba esto de dos flechas, las claras, la democratización a la francesa y a la revolución francesa y la industrialización a la inglesa vía el proceso de industrialización inglés. Bien, en un primer momento, cuando el concepto emerge y toma forma y aparece para explicar y abstraer, se lo empieza a usar, se lo inventa para implicar y abstraer una realidad determinada con objetivos determinados, vamos a hablar de una división tripartita de la historia. Esto va a tener algún cambio posteriormente cuando el mundo contemporáneo tome diferentes rumbos y complejidades y algunos ya planteen la necesidad de una división tripartita. Esto, fíjense, que es parte de esta idea del enfoque de la simplicidad que, entre la mirada teleológica, construye una linealidad. En este caso, la linealidad observable, que aparte es una línea ascendente, está dada en estas cuatro etapas de la historia, que va desde la antigüedad, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. En el caso de nuestra historia moderna, vamos a ver que es un espacio muy, pero muy fértil, como dijimos recién, de construcción de narrativas o construcción de relatos que han sido muy útiles. Uno, para explicar no solamente la universalización europea, sino para también explicar la superioridad. Entonces, de esta manera va a tomar forma el relato civilizatorio occidental, que es el que entra en cuestionamiento en este último tiempo. A su vez, como decíamos recién, también toma forma la idea de cuál es el rumbo del crecimiento económico, o también podríamos decir que entra también en juego un sistema, la elaboración de un sistema racista de poder, que hoy también encuentra su fuerte cuestionamiento en los estudios, por ejemplo, subculturales, de los estudios postcoloniales. Y fíjense esta cuestión, ¿no? Estamos hablando de cómo esta historia, y que aparte de esta historia, se va a caracterizar por la perspectiva de la simplicidad. En este sentido, se va a manifestar con una idea de imparcialidad, que también después va a entrar en crisis y cuestionamiento. y en esta concepción de que esta historia tiene como base una flecha, que es el progreso. Movilizado por, y ahí vamos a ver, según dónde se asiente la teoría de la modernización, estas teorías de la modernización, en algún caso por la lucha de clases, en otro caso, como podrían, ustedes van a ver con Adam Smith, por ejemplo, la idea de una división del trabajo y la existencia de mercados casi infinitos, etc. Bien, entonces, dicho esto, veamos entonces que esta idea de división cuatripartita de la historia viene a reemplazar otra mirada teológica que caracterizó antes de la emergencia de lo que podríamos llamar de este etapismo secular, ¿no? Y allí tenemos, por ejemplo, cómo se planteaba en algún momento una periodización de tipo religiosa, ¿no? Entonces, la propuesta también es teológica, también tiene una mirada ascendente, por eso siempre decimos que la flecha de la historia la va a poner el cristianismo. Y acá, fíjense, desde la creación hasta el diluvio, desde el diluvio hasta Abraham, la segunda etapa, desde Abraham hasta David, la tercera etapa, desde David hasta el cautiverio en Babilonia, la cuarta etapa, desde el cautiverio hasta el nacimiento de Cristo, y desde el nacimiento de Cristo hasta la segunda venida. Bien, esta mirada religiosa va a ser puesta en cuestionamiento y vamos a ver que lo que tenemos nosotros va a ser una propuesta ya de una escritura secular. ¿Qué quiere decir esto? Desprendida de estas ataduras religiosas. Acá hay dos personas que se tienen muy en cuenta que ellos no van a estar interesados en plantearse una historia o una edad nueva. No, sino que influenciados sobre todo por Petrarca, van a ver en la experiencia italiana, sobre todo, un momento nuevo que surge a partir del siglo XV. Y acá tenemos el caso de Leonardo Bruni y de Flavio Biondo, el primero con su obra Historia del Pueblo Florentino, que se publica en 1442. En el caso de Flavio Biondo, es una historia de Europa del siglo XV al siglo XVII. En el caso de todos estos tres autores, vamos a decir entonces que no están comprometidos con la idea de hacer una edad nueva, sino que están comprometidos con recuperar el brillo de la antigüedad. Ninguno de estos que acabamos de nombrar, ni Petrarca, ni Biondo, ni Bruni, van a plantearse desarrollar un concepto de una edad moderna o de una tercera etapa. Pero sí es interesante para nosotros porque en este afán de reconstruir y mostrar que el concepto de historia moderna no es una realidad, sino es una construcción y que en determinadas épocas y momentos, esa construcción va a tener objetivos, sentidos para su uso. En este caso, sin que estos autores se lo propongan, lo que están tratando de hacer es decir, miren, esto que pasó desde la caída de Roma hasta el siglo XV fue realmente una edad oscura y lo que viene ahora es una edad nueva. Y sobre todo tratando de, en el caso de Bruni, poner en el tapete las élites florentinas del siglo XV. Bien, veamos entonces que esta división tripartista de la historia también tiene subyacente una mirada teleológica, ¿no? No lo hay, no hay, no hay de ningún modo otro tipo de construcción. Bien, la idea de la división tripartista de la historia va a quedar clara en el siglo XVII y allí ustedes ya lo deben conocer y haber escuchado hablar con la obra de Christoph Keller y acá voy a apoyar esto que me quedó de la filmina anterior. La obra de Otelarius, ¿no? Otelarius vivió sobre todo en el siglo XVII, va a tener varios textos y esto uno que se publica en el año 1676 tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos planteando que es el núcleo de la historia medieval entre la antigüedad y la modernidad. Al igual que los antecesores que nosotros acá hemos citado, al igual que los anteriores que hemos citado, acá la edad moderna se plantea como una edad luminosa frente a esa edad media y oscura y aparte de nuevo esta recuperación de la antigüedad. Posteriormente, ya en el siglo XVIII comenzamos a ver desde el siglo XVIII en adelante ya la consolidación del concepto de edad moderna y así, en el caso británico, el rey Jorge I en 1720 va a establecer las cátedras del Regius de Estaría Moderna. Posteriormente, también el historiador británico Edward Gibbon va a plantear esta idea, ya de cara sentada, esta idea de la edad moderna con su obra La declinación y caída del Imperio Romano. El que va a brindar, y ya estamos en el siglo XIX, una mayor consolidación de esta idea va a ser este Burkhardt, un suizo que va a escribir su libro La cultura del renacimiento en Italia. Este libro va a ser muy importante porque esta mirada de Burkhardt, de la idea que tras la oscuridad de la Edad Media viene este oleaje del renacimiento y el renacimiento como una nueva etapa, donde el epicentro va a estar en Italia, va a ser la que se va a extender. Y esto se va a extender porque la obra de Burkhardt va a coincidir también con la emergencia de una serie de academias nacionales y de revistas, sobre todo si revistas, asociaciones de historias motorizadas por estos estados-naciones que se están consolidando. De esto seguramente ustedes ya han visto muchísimo más en historiografía. Una mirada diferente a la idea del renacimiento en Italia va a ser la de Jules Michelet, pero como dije, la de Burkhardt va a tener más posibilidades en la época. Finalmente ya queda totalmente consolidado cuando la famosa universidad de Cambridge ya escribe en el año 1902 en uno de sus volúmenes, lo dedica a la historia moderna. Bien, como ustedes ven, entonces siempre acá estamos hablando dentro del marco de una historia que no se asume solamente como historia europea, que se pretende como una historia universal, marcada por una fuerte teleología donde la edad moderna va a tener ese lugar, que la historiografía, como vamos a ver en la construcción de los diferentes problemas, va a ir tematizando y dándole nuevos significados. Así, la edad moderna, como veíamos con Burkhardt, es el renacimiento. En otros momentos, para la historia marxista, la edad moderna es la transición del feudalismo al capitalismo, o la época de la emergencia de un crecimiento gradual europeo que va a anticipar la divergencia con el otro gran centro manufacturero de la época, que va a ser China. Pero bueno, son diferentes interpretaciones que se van a ir cristalizando en el tiempo. Lo importante es esto, entonces. La edad moderna es un constructo historiográfico. Y hasta acá nos hemos movido dentro de lo que es la perspectiva de la simplicidad. Fíjense que en el comienzo del siglo XX, sobre todo el fin del siglo XIX, ya comienza en ciertas historiografías nacionales a plantearse una división cuatripartita. Y lo vemos sobre todo en la historiografía francesa, que después va a ser afirmada por la española, que va a tener un proceso más lento de consolidación por el propio devenir, sobre todo político español. Vamos a ver que va a emerger ya otra etapa que va a tener que ver con estos tiempos, que es la edad contemporánea. En el caso de la historia anglosajona, porque esto va a pasar tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, en Gran Bretaña, vamos a ver que se va a ir distinguiendo lo que se va a llamar, es decir, esta edad moderna, modern history, se va a ir distinguiendo en una temprana edad moderna y una tardía edad moderna. Esto se va a ver con claridad, sobre todo va a comenzar el proceso en Estados Unidos, ya a partir de la década del 20, comienza a extenderse y después a aceptarse esta idea de dividir, y entonces la edad moderna, un poco ya tratando de englobar también el proceso en Estados Unidos, queda delineada entre los siglos XVI y XVIII, en realidad hasta 1800. Y después ya hablaríamos de una tardía edad moderna. Esta periodización va a ir acompañada también a lo largo del siglo XX, en empezar a mostrar que hay diferentes modernidades. Todavía no, en un primer momento, diríamos, no planteado críticamente como va a ser ya después de los años 80, sino acá en un primer momento tratando de delimitar, frente a las diferentes historias, delimitar que estamos hablando ya sea de una historia europea o de una historia americana. Entonces, esto va a ir gradualmente acentuándose. Con las transformaciones que un poco hablábamos la clase pasada de diferentes renuncias, vamos a ver que la idea de una modernidad temprana y global ya comienza a tomar forma, sobre todo a partir de los estudios globales. Y acá, esto lo extraje del texto de Andaya, de Bárbara Andaya, donde plantea justamente que son los historiadores de la historia mundial, de la global history, y acá no voy a ponerme a discutirlo, vamos a tomar por ahora como semejantes a los conceptos. van a poner ya, en la medida que la hacienda, esta propuesta historiográfica, en el campo de las opciones que tiene la historia de las últimas décadas del siglo XX, van a ir a poner en propuestas, y van a poner propuestas, pero también van a poner en el debate las características de la modernidad temprana. Y van a tratar, plantea Andaya, de que puedan abstraerse globalmente. De esta manera, vamos a ver que, dice, hay un consenso general en estos historiadores del mundo, que desde finales del siglo XIV, el crecimiento del comercio a larga distancia, a través de los diferentes paisajes marítimos, se va a convertir en un factor crítico de vinculación. Y fíjense esto, que me parece importante, porque ya no tiene las fechas tope, como planteaban los humanistas del Renacimiento, planteaban, bueno, a ver, la fecha era la caída de Roma, o como podrían plantearlo después Michelet, cuando le plantean, acá lo importante es que no solamente el Renacimiento italiano, sino todo lo Copérnico, Cristóbal Colón, sino que acá nos vamos más atrás, nos vamos al siglo XIV, y el crecimiento del comercio a larga distancia. Este, como factor de vinculación, siglo XIV, ¿no? Este, no se le da, y esto también es para discutir, no se le da, estoy tomando el texto de Andaya, no tiene tanta implicancia, como ustedes van a verlo ahora, cuando lean a Adam Smith, tanta implicancia, la cuestión del descubrimiento y la conquista de América para los vistas del lado de los europeos. ¿No? Entonces dice, bueno, a partir del siglo XIV, hay aumento de encuentros interculturales, expansión de las comunicaciones, avanza el comercio, el comercio internacional. Estamos hablando de un comercio que es este policéntrico, ¿no? Porque todavía no vemos muy perfilado a los imperialismos que vamos a ver en el siglo XIX, con regiones económicas superpuestas, pero distintas y conectadas a través de los movimientos de bienes y personas. Que no solamente se mueven bienes y personas, sino también se mueven tecnologías, se mueven ideas, se mueven flora, se mueve fauna, y también agentes patógenos. Movilidad de personas, que algunas van a ser forzadas, van a ser involuntarias, y hay movilizaciones voluntarias, pero también involuntarias, en el caso, por ejemplo, de toda la población esclava. Y vamos a ver que de esta manera vamos a llegar a un intercambio global y pensar entonces que ya en esta etapa ya debemos poder asir desde una concepción de historia, pero de historia mundial. Bien, y por último, llegamos ya al último punto de nuestra unidad, la propuesta de autores como Enzitat, Apadurai, Dipes Chakravarti, que ya vamos a leer algo más de él, Friedrich Jansson, Ulrich Beck, un sociólogo alemán, del cual me van a escuchar hablar muchas veces, y que ya falleció. Vamos a ver que, de pronto, en esta idea de múltiples disfurtaciones, ¿no?, de quitar la linealidad a lo... Vamos a ver y reconocer los diferentes recorridos de las sociedades, vamos a ver la propuesta de que algunos hablan de múltiples modernidades o modernidades variadas, ¿no? Entonces, ¿y esto qué implica? Implica entender ya que no hay un camino homogéneo, no hay una flecha única, ¿no? Que las sociedades tienen diferentes maneras de experimentar y concebir la modernidad, ¿no? Ya esto plantea renunciar, rechazar la concepción de una modernidad universal. Obviamente, esto implica una crítica a la visión eurocéntrica de la modernidad como modelo universal, reconocer que hay otras formas y otros caminos diferentes al marcado por Europa, quizás al más conocido, y también reconocer que hay diferentes factores, ¿no?, que van a influir en las formas en que se concretan estas modernidades. Se trata acá de valorar la diversidad cultural, de multiplicar las perspectivas de modernidad, de destacar cómo las sociedades reinterpretan y responden a los cambios modernos según sus propias tradiciones y circunstancias, ¿no? Y también nosotros acá tenemos que ver que lo que decíamos en clave de la semana pasada, es decir, se tratan de múltiples modernidades que deben estar siempre en el análisis en relación con el ambiente. El ambiente ya no puede, el ambiente, el clima, los diferentes seres vivos, pero también los no vivos, tienen que formar parte del análisis. Bueno, este es el desafío que nosotros nos planteamos para desarrollar la materia, y es la idea de pensar entonces la historia moderna desde este lugar, ¿no? Y ya no hablaremos más de una historia moderna, o ustedes dirán, ¿qué estás estudiando? Cuando le pregunten, ¿qué materia estás cursando? Y diremos, estamos cursando las historias modernas. Como diría Mark Bloch, recuperar el plural. Muy bien, muchas gracias. Espero que les haya sido útil. Gracias. 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 Gracias.